El barro no lo hace ¿Cómo andan? Acá me acaba de venir a buscar Vintage Brother Martín Así que ahí se los muestro Miren Ahí está Vintage Acabamos a firmar un segundo el perro Acabamos a firmar un segundo el perro Acabamos a firmar un segundo el perro ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? Está frío, boludo Venga, hace el verbo en verano, culiao ¿Te bailas ahora? ¿Ahora vamos? Vamos Vamos Bueno, estamos filmando TV Hola, a ver Aquí estamos, gracias por permitirnos No, por favor, es perfecto No, está bien No, no Acá estamos con el ganador del Versus ¿Cómo es tu nombre? Todavía Bueno, sos dueño de... El Largo El Largo El ganador Y va a acabar el compañero que lo acompaña ¿Cómo es tu nombre? Francisco Francisco, ¿qué auto tienes? El Vega Nestein A ver A ver Chiro No, vamos a meter la bala ¿También no lo mete? Sí No, no No, vamos a meter la bala ¿ACE precipitation? El dinero, elihen Smart Mill ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!